para tener una gran aventura en tu propia isla de Sodor. Ven y juega minijuegos emocionantes conmigo y mis amigos en trenes de juguete asombrosos que cobran vida mágicamente. Colecciona juguetes geniales para construir y personalizar tu propio tren de juguete. ¿Tienes todo listo para comenzar? ¡Nosotros sí! Hola, aquí estás. Me alegra ver. ¡Emily! ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? ¡Excelente! ¿Qué camino quieres seguir? Hacia adelante lleva hasta... Hacia la izquierda lleva hasta... La estación Knudford está justo delante. ¡Genial! Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo. Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo. Ayuda a los pasajeros a cargar su equipaje. Arrastralos de uno en uno hasta el cuadrado del mismo color. ¡Así se hace! Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo. ¡Así se hace! 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 No, no, no. No, no, no. ¡Así se hace! Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo ¡Oh, no! Parece que algo está bloqueando las... ¡Perfecto! Hacia la derecha lleva hasta... ¡Oye! Compitamos hacia la cantera ¡Hacia la derecha lleva! La estación Knudford está justo delante ¡Buen trabajo! Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo Los pasajeros han llegado ¡Anny dice gracias! ¿Qué camino quieres seguir? Hacia la derecha lleva hasta... ¡La loca montaña rusa! Hacia adelante lleva hasta... Próxima parada... ¡La loca montaña rusa! ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? Arrastra un vagón hacia uno de los puntos azules ¡Mézclalos como quieras! ¡Así se hace! ¡Mézclalos como quieras! ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... ¡Hacia la izquierda lleva hasta... Casi hemos llegado a la estación de la Plaza Mayor ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! Ayuda a los pasajeros a cargar su equipaje. ¡Genial! Es fantástico. ¡Gracias por la ayuda! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor!